La flexibilidad y la humildad La flexibilidad y la humildad son dos cosas que la serpiente tiene porque la serpiente anda a ras del suelo y ondula entonces las personas que creen que están en un trono ya sólido y que han conquistado algo, la serpiente les va a hacer pero agarrar el piso entonces la humildad y la capacidad de adaptación va para todos los signos por igual o sea todos vamos a tener que tener una actitud nueva, una actitud fresquita y una actitud humilde para recibir este nuevo paradigma y con mucha cautela porque con la serpiente uno ya cree que el camino va por ahí y la serpiente da la vuelta, ya tomaste el camino por allá, da la otra vuelta entonces nos va a tener todo el rato como alerta, no va a haber tiempo para descansar o sea no es para descansar sino que para dormirse en los laureles vamos a tener que estar siempre renovándonos, reinventándonos entonces vamos a tener que estar aquí muchas gracias Gracias por ver el video.